Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias a todas las empresas y profesionales que estáis en estos momentos conectados a este BIM Breakfast que hemos organizado desde ANIEME. Mi nombre es Rebeca Fas, gracias por vuestra conexión. Bueno, nosotros somos ANIEME, somos la Asociación Nacional de Fabricantes y Exportadores de Muebles de España para aquellas empresas o profesionales que no nos conozcan. Nosotros llevamos 40 años en el tema del mueble y el hábitat y nuestro objetivo es la internacionalización del sector de mueble y hábitat en todo el mundo y la comercialización, vamos, que podáis llegar a más y más lejos y de una manera más rápida. Con este espíritu que es nuestro objetivo, hemos establecido y venimos estableciendo desde hace ya mucho, desde hace un tiempo sobre todo, nuevos colaboraciones, estamos creando un entorno de empresas profesionales y de servicios de la mano de profesionales que están contrastados y que manejan en profundidad determinadas materias. Entonces, en este caso y este evento vamos de la mano de BIM Object, una empresa que ahora, pues, Mario Ortega, arquitecto y director general de BIM Object en LATAM y en Iberia, en España y en Portugal, os explicará con más detalle, pues, queremos acercaros a estas herramientas y a estas nuevas tecnologías. Para ello, en primer lugar, tomará la palabra la directora de la asociación, Amparo Bertomeu, donde os contará un poquito el por qué este convenio de colaboración y por qué queremos acercar esta nueva metodología a todo el sector y a todos los profesionales de la industria en España. Y, en segundo lugar, pues, Mario os comentará en qué consiste, en qué consiste y cuáles son las condiciones ventajosas para las empresas de ANIM. Tenéis un chat a la derecha si queréis realizar cualquier pregunta, aunque al final habrá una ronda de preguntas, sí que, si os sentís más cómodos, pues, picando vuestra pregunta al final de la exposición, que será media horita, os daremos respuesta a todos. ¿Vale? Y, sin más, pues, damos pie a Amparo Bertomeu. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Gracias, Mario. Y a vosotros, buenos días. Agradeceros vuestra asistencia. Imaginaros que estamos en un café virtual, con lo cual se hace más llevadero. Y, aunque ha dado unos apuntes y unas líneas a Rebeca, muchos de vosotros os preguntaréis, ¿pero qué hacen desde ANIM presentando estas herramientas? Como bien ha dicho Rebeca, nosotros nos hemos dedicado desde la Constitución en el año 1977 de ANIM a lo que es la promoción y la comercialización del mueble en el exterior. Pero durante todo este tiempo, que hemos vivido tsunamis de todo tipo, los que sois ya mayores como yo los conocéis, ha variado tanto, tanto el entorno, que desde el punto de vista de la asociación, que le gustaría ir un pasito por delante de lo que hacen las empresas con el fin de darles servicio, nos planteamos el objetivo, como comentaba también antes Rebeca, de acercar a la industria del mueble todas aquellas soluciones tecnológicas que están apareciendo y que otras se están desarrollando para favorecer, como no podía ser de otra manera, la comercialización del mueble, ya sea en el ámbito nacional, ya sea en el exterior, bien sea por un canal y en este caso, fundamentalmente, a través del canal contra. Para ello, y como una solución tecnológica, además de las que hemos estado presentando en las últimas semanas, la firma BIM Object a través de Mario va a presentaros la metodología de trabajo utilizada ya por algunos o por muchos de vuestros competidores a nivel internacional. Hemos llegado a un acuerdo de colaboración entre ANIEME y BIM Object con el fin de hacer menos costosa la entrada o la adopción de esta plataforma de referencia. Y a mí me costó entenderlo un poquito al principio. Diferencia entre... Tú te ríes, Mario, pero para los que somos ajenos a este mundillo, al final vamos a tener tres ideas claras. BIM. ¿Qué es BIM? Bueno, pues como el acrónimo de Building Information Modeling. Al final, una metodología de trabajo que permite centralizar y gestionar todo lo que es la información de un proyecto de una manera casi casi real en donde puedan trabajar de una forma más o menos coordinada, más bien más que menos, los agentes que entran dentro del proceso constructivo. Y si esto es una metodología, ¿por qué ANIEME decide llegar a una colaboración con BIM Object? Pues en principio porque creemos que es la plataforma BIM de referencia para los profesionales que manejan esta metodología en nuestro sector. Porque son líderes a nivel mundial en tráfico, en visitas, en descargas y en número de usuarios y porque además el mobiliario es la categoría más buscada y más descargada en BIM Object. Mario, si alguna cosa no la digo del todo correcta, vamos, siéntete libre de puntualizarla porque tú eres el experto. No, 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 está todo bien. Lo que estoy diciendo son datos que son reales, que se pueden comprobar. Y el por qué ANIEME decide tirar por este camino. A mí no me gusta entrar en comparaciones con otros. Esta es la que creemos que, como decía Rebeca antes, estamos dentro de esa creación de ecosistema de posibles partners y colaboradores porque si algo hemos aprendido todos y durante todo este lío que llevamos, es que tenemos que ir caminando juntos para llegar al objetivo. Y yo, por mi parte, agradeceros una vez más vuestra asistencia. Y nada, Mario, vamos a aprender mucho contigo. Gracias. Gracias, Amparo. Y gracias, Rebeca. Bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este desayuno. El propósito es compartir con vosotros algunos datos que sean de vuestro interés y que conozcáis un poco más a Binobjet, las personas que estamos detrás de Binobjet y un poco cuál es nuestra misión. Y hacerlo de una forma amena, pues, asistir un formato de desayuno, no extenderme demasiado, sino daros datos relevantes y que luego pueda haber un diálogo o preguntas o lo que queráis. Es interesante, como ha dicho Rebeca, que las pongáis en el chat porque tenemos una compañera de Binobjet que está administradora, así que luego también le puede dar más dinamismo a esto. Entonces, bueno, sin más, voy a empezar. Como ha dicho Rebeca, soy arquitecto. Tuve mi propia firma de arquitectura. Por lo tanto, esto lo digo para que tengáis la libertad de preguntarme cualquier cosa que queráis sobre cualquier proceso de prescripción, de diseño, de cómo llegan los objetos BIM a formar parte de un proyecto real y por lo tanto llegan a ser parte de un proceso de compras, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cosa que necesitéis en ese sentido también me lo podéis preguntar, ¿vale? Bien, sin más, voy a hablaros de qué es Binobjet. Binobjet es el marketplace global para el sector de la construcción número uno como fuente de objetos BIM. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que cuando hoy los arquitectos y los diseñadores de interiores fundamentalmente instalan un software BIM en sus computadoras para hacer proyectos, lo siguiente que hacen es registrarse en BIMOBjet. ¿Por qué? Porque lo que van a necesitar es enriquecer sus modelos con productos. Y para eso no hay otro lugar, ¿sabes? Con mayor contenido, ¿sabes? De objetos BIM que Binobjet. En ese sentido, os quiero contar aquí qué es esta tecnología o cuál ha sido el cambio o el camino que ha seguido esta tecnología. Desde el principio, los arquitectos hemos necesitado herramientas de expresión gráfica para mostrar nuestro trabajo. Y desde el principio, los fabricantes han estado cerca de los arquitectos para ayudarles en ese camino. Ahí lo que veis en la era del diseño técnico, ahí lo que veis es una plantilla de sanitarios Roca que hacía ya para que nosotros con los Rotring, ¿sabes? Pudiéramos incorporar la forma de sus productos en los planos. Posteriormente, llegó la implantación de las computadoras, de los ordenadores en los estudios de arquitectura y empezó el diseño asistido por ordenador, lo que significa CAD. Y ahí, fundamentalmente, todo ese soporte de plantillas se sustituyó por bloques de AutoCAD, bloques de WG, etcétera, etcétera. Pero con el mismo propósito, es decir, el propósito de que los fabricantes ayudaran a los arquitectos a que en la fase de toma de decisiones de qué producto incorporar, sea un sanitario, sea un mueble o sea una lámpara, pues tuvieran una representación fiel de ese producto en el proyecto. Posteriormente, se evolucionó hacia el CAD 3D. Y en el CAD 3D ya no solo es una representación plana, sino que tendríamos una representación tridimensional de ese producto. Esto, evidentemente, fue un gran avance. Y aún las computadoras no eran lo suficientemente potentes como para seguir más allá. Había habido ya algunos intentos de que esta complejidad fuera todavía mayor, pero realmente había una limitación en cuanto a la capacidad de las computadoras. Finalmente, allá por 1984, se introduce el concepto de virtual building, que posteriormente se denomina BIM. Y no es más que una evolución del CAD 3D. En realidad, lo que se hace es añadir información a esos bloques 3D. Es decir, se añade metadata. Y el metadata es clave a la hora de gestionar proyectos de arquitectura o de infraestructuras o de diseño interiores. Es decir, lo que permite es empezar a tener una información muy precisa de qué producto se está instalando, cuáles son las características de ese producto, cuáles son sus variaciones de colores, texturas, etcétera. Esto lo vamos a ver ahora un poco más en detalle. Pero, bueno, en definitiva, eso es BIM. Pero, claro, BIM no es solo un software, ni es solo diseño 3D. BIM hoy en día, desde 1984, se ha convertido en muchas más cosas. A mí me gusta resumirlo, aunque ahora os voy a decir un poco todo esto, y esto es parte de lo que ha dicho Amparo, o sea, que BIM es una réplica digital 3D del proyecto, que contiene la información del edificio y de sus elementos o sus componentes, que permite un entorno de trabajo colaborativo. Pero a mí, como me gusta definirlo, es como la tecnología propia de nuestro tiempo. Igual que en un tiempo que era en tablero de dibujos para Lex, etcétera, etcétera, luego CAD, ahora cada vez hay más adopción del BIM. Es decir, cada día hay más arquitectos que están utilizando BIM para desarrollar sus proyectos. Cada día hay más entidades y más gobiernos que están exigiendo el uso de esta tecnología para licitaciones públicas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo os afecta a vosotros? ¿En qué consiste? O sea, ¿cuál es la traducción de BIM al mundo del mueble? Bueno, pues en realidad se trata de lo que quiere enseñar esta diapositiva. Hay una silla real, que es lo que vosotros fabricáis, lo que vosotros tenéis en vuestros catálogos, y esta silla se puede representar como tradicionalmente se hacía en CAD y o además puede ser un objeto BIM. En el objeto BIM, la silla no solo tiene la información gráfica de vistas planas, de alzado, planta, etcétera, sino que además de tener el objeto 3D, tiene la información sobre sus variantes, variaciones. Imaginaos que tenga la posibilidad de tener un reposabrazos o no tenerlo, tener un reposacabezas o no tenerlo, tener ruedas o no tenerlas, tener inclinación en el respaldo o no tenerlo, distintos colores, texturas, materiales, todo esto se programa dentro de un objeto BIM. Entonces, al final, el objeto BIM se convierte en una especie de catálogo interactivo, de modo que yo me puedo descargar un sofá de BIM Object y puedo, sin necesitar más descargas, intentar distintas combinaciones de colores, texturas, cómo funciona esta textura con el papel que he elegido en esta habitación de hotel o cómo funciona, bueno, este tipo de cosas, si tenéis distintos tamaños, etcétera, etcétera. En definitiva, la silla es una réplica digital exacta de vuestro producto. Ojo, del aspecto de vuestro producto, porque los objetos BIM no incluyen absolutamente ninguna pieza de montaje ni estructural. Es decir, es muy común la pregunta de, bueno, pero si entonces el objeto BIM se lo descargan, ¿tienen todo el know-how, todo el conocimiento de cómo replicar o copiarme esa silla? No. El objeto BIM solo tiene lo que es la membrana, o la cáscara, digamos, del objeto. ¿Vale? Por dentro no hay ninguna tornillería, ningún, nada, absolutamente que se pueda copiar. ¿Vale? ¿Y para qué se emplea BIM? Bueno, pues, se emplea para hacer proyectos reales. Esto es lo que os comentaba antes. Entonces, aquí os hemos puesto algunos de los ejemplos que tenemos actualmente en BIM Object con mayor popularidad en descargas. Y, bueno, pues, ahí tenéis una butaca con internacional, una estantería de un fabricante portugués que se llama Zagas, que está teniendo un léxico increíble, una silla de NEA, una lámpara de vivia y un banco isla de San Cali. Lo importante y lo interesante de BIM Object es que una vez que tú colocas los productos de vuestro catálogo en la plataforma, digamos que tenéis acceso a la mayor comunidad de prescriptores digitales que hay ahora mismo en Internet y, además, vais a poder tener una información de cuál es el impacto que están produciendo esos productos y vuestra marca en esa comunidad. Y por eso nosotros tenemos esos datos para poner estos ejemplos aquí, porque hemos elegido uno de los productos más populares. Y, como veis, tampoco hay un criterio, una categoría en la que digas es que yo a lo mejor hago un producto muy de diseño o muy de un, no sé, de una franja muy reducida de uso. Da igual, porque al final hasta que no publiques no vamos a saber si realmente eso tiene o no tiene impacto. Esa librería, como esa librería de zagas que estés viendo ahí, no hay nada en Binobtien. Solo este es el primer fabricante que empezó a publicar este tipo de producto que es más bien doméstico, de cierto nivel, un poco clásico, ¿sabes? Combinado con una especie de, y ha tenido un éxito tremendo, ¿sabes? Entonces, hasta nosotros nos sorprendemos muchas veces del impacto que tienen las cosas cuando se publican en Internet. Aquí tenéis una visión un poco general de cómo se distribuyen los usuarios de la comunidad de Binobtien, porque, claro, el mercado que vosotros abordáis, algunas empresas seréis multinacionales y tendréis un mercado global, otras solo tendréis un mercado local, algunas de dos o tres países, y, bueno, aquí veis un poco cómo se distribuye nuestra comunidad de usuarios. Veis que en España, por ejemplo, tenemos 75.000, en Francia 110.000, en Italia 100.000, México 92.000, Estados Unidos 323.000, es decir, es un reparto bastante homogéneo de usuarios. Perdonadme. Cabe decir aquí que de estos usuarios, el 60-65% son arquitectos y diseñadores de interiores, con lo cual, en España estaríamos hablando de aproximadamente unos 42.000 prescriptores potenciales a los que vais a alcanzar publicando vuestros productos en Google. Además, como veis ahí, tenemos un crecimiento sostenido aproximado de unos 45.000 nuevos usuarios al mes, que es lo que dice el gráfico de la derecha, o sea, cómo la comunidad constantemente se va incrementando. Bueno, como os lo he dicho, 65%, pues hablaba un poco así de memoria. Estos son los datos precisos. El 69% son arquitectos interioristas. El 7% ingenieros. El 6% BIM managers y el 18% project managers, inversores, desarrolladores y otros. En esos otros también están las constructoras o los propietarios, es decir, los hosteleros, etcétera. ¿Y qué ventajas tiene BIM para vosotros, para los que os dedicáis al mundo del diseño de interiores? Vamos, a los que estéis en la industria del diseño. Pues, y aquí es donde empiezo a ver las diferencias entre nuestra plataforma y otras plataformas que no son tan enfocadas al mundo profesional, al mundo del proyecto. O sea, seguramente luego a lo mejor hay alguna pregunta en ese sentido, pero todos conocemos plataformas donde publicar objetos BIM y yo aquí lo que voy a hacer es énfasis en cuáles son las diferencias. Los objetos publicados en MinObject persiguen como finalidad integrarse en un proyecto. O sea, no es una plataforma donde buscar inspiración, por decirlo de alguna manera, solo, que también lo tiene, tiene esas cualidades, pero sobre todo lo que persigue es insertar el producto en un proyecto real. ¿Por qué? Por esto que os voy a decir. Porque permite, primero, tener una mejor comprensión del proyecto para el cliente. El arquitecto o los técnicos que desarrollamos proyectos normalmente no tenemos ningún problema de visualización o de previsualización de cómo va a ser el resultado final de un proyecto. Pero sí lo tienen otros agentes como propietarios o directores de hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, esto permite tener una mejor comprensión del proyecto. Por supuesto, hay una mayor eficiencia simplemente por la que la herramienta BIM es más eficaz que la herramienta K. Y, además, utilizar objetos reales, de productos reales, da mayor fiabilidad en el resultado del proyecto. ¿Por qué? Porque puedo tener un conocimiento absoluto sobre el tamaño de las piezas, cómo van a quedar, la relación que existe entre ellas y en el contexto en el que se van a instalar. Ya pasamos de tener un dibujo a tener una réplica digital real. De modo que BIM para vosotros pues es una oportunidad. Ya tenemos muchos fabricantes de muebles de mobiliario en BIM Object y no es más que compartir con vosotros el resultado de nuestra experiencia con ellos. Han aumentado su visibilidad, han mejorado su posicionamiento en el canal contract, han sido capaces de generar tráfico a su website porque BIM Object tiene muchas soluciones que permiten también aumentar el tráfico en vuestra web y sobre todo os permite llegar a nuevos proyectos y profesionales. Esto es lo que os permite BIM y la diferencia entre BIM Object y otras plataformas. ¿Por qué? Porque cuando un diseñador descarga tu archivo BIM ya estás en el proyecto, ya eres parte de lo que está diseñando y entonces la relación que existe entre tu producto y ese proyecto es mucho más cerrada, es mucho más fuerte que no solo el hecho de mostrar una imagen de tu producto o dejar un catálogo en una oficina de arquitectura. O sea, aquí ya la descarga implica la voluntad de querer seguir adelante con la adquisición de estos productos para el proyecto. Antes, Amparo ha mencionado algunos datos y estos datos son muy importantes y me gustaría compartirlos. Por supuesto, como os ha dicho Amparo, el mobiliario es la categoría de productos más buscada en el mundo. Tenemos todas las categorías, hay de todo, desde tuberías hasta iluminación, hasta cocinas, hay de todo. ¿Por qué? Porque como os digo, este es un proyecto que es una plataforma profesional, es decir, donde cualquier tipo de contenido es válido para un usuario. Pero la primera categoría de productos es mobiliario. El término más buscado en Binobjet y esto es muy relevante es sofá. También esto rompe algunos mitos o algunas falsas ideas de, bueno, es que Binobjet es una herramienta, es una plataforma muy técnica, yo no quiero que mi producto esté al lado de una tubería o al lado de un mecanismo de electricidad porque yo hago un sofá de diseño muy bonito y, bueno, al final, Binobjet se ha convertido en una plataforma de contenido pues comparable a como puede ser por ejemplo Spotify o en el que da igual, o sea, da igual el tipo de música que hagas, al final la gente busca música allí y aquí lo que busca la gente son objetos bin y al final el más buscado es un sofá, con lo cual yo creo que hay que estar donde más audiencia hay y en este sentido pues Binobjet tiene más de 5,4 millones de descargas de productos en la categoría mobiliario solo en 2020 en conjunto tenemos más de 25 millones de descargas con lo cual una quinta parte es de mobiliario hay 16.000 descargas diarias de objetos mobiliario tenemos 292 marcas de mobiliario en Binobjet y 100 de las 100 firmas de arquitectura más grandes del mundo utilizan Binobjet más grandes en qué sentido en qué facturan más o sea en qué hacen los proyectos de mayor facturación a nivel mundial os enseñaré algunos ejemplos aquí tenéis una captura de pantalla que hicimos estos últimos días en las que veis que hemos filtrado el portal por los productos más populares y entre los productos más populares como veis están marcados con una elipse roja todos los los que son de la categoría mobiliario y bueno aquí lo tenéis o sea los arquitectos y los diseñadores están buscando objetos de mobiliario constantemente por eso están ocupando los primeros lugares de entender y cómo funciona esto esta es otra de las grandes diferencias con otras plataformas Binobjet está pensada para el usuario final está enfocada para que el usuario el arquitecto o el diseñador interior encuentre de una forma estructurada y constante o sea consistente perdón la información de todos los productos entonces esto que estáis viendo es una imagen de una página de producto donde se ve una imagen del producto se ve el nombre del fabricante se ve el nombre del producto hay una descripción comercial hay una prescripción técnica si es el caso hay enlaces a vuestra web en la parte superior derecha veis que hay un área donde está el logotipo de vuestra marca y se puede generar una comunidad de seguidores o sea los usuarios pueden seguir vuestra marca de forma que consienten están informados de cualquier lanzamiento nuevo de productos que hagáis o cualquier notificación que queréis hacer a través de la plataforma pueden contactar con vosotros pueden solicitaros algún formato de archivo si es que han empezado a desarrollar un formato o dos y hay alguno que necesita oye mira estoy desarrollando un hotel en Kuala Lumpur y necesito saber si podrías darme este objeto en formato yo que sé Sketchup porque el arquitecto que va a prescribir estos mil sofas me ha dicho que o lo tengo en Sketchup o no lo hace para eso estáis a una llamada de distancia de MinObject y nosotros en un espacio mínimo de tiempo os damos ese servicio también o sea desarrollamos los objetos para vosotros sé que muchos de vosotros ya tendréis objetos muchos los estaréis desarrollando y sé que casi todos estaréis optando por hacer un desarrollo de objetos en Revit porque es el que más se utiliza y porque los desarrolladores locales que se os han acercado seguramente solo sean expertos en el desarrollo de Revit etcétera etcétera pero se puede dar el caso de que haya arquitectos que estén utilizando otro software y que reclamen esos formatos ser cliente de MinObject también te da acceso a esos servicios esta es otra de las diferencias con otras plataformas es decir en cualquier momento podéis reclamarnos un servicio de desarrollo de una cosa extraña o que no sepáis cómo hacer y nosotros damos ese soporte ¿vale? y por último quiero hablaros de una cosa muy importante que es esa parte que veis en la parte central derecha de la página del producto donde aparece la foto de en este caso Laura Laura Peña Vázquez que es un área donde podéis estar permanentemente visibles para ser contactados por el usuario es decir ahí podéis configurar vuestra red comercial estructurada según vuestros mercados y según vuestras áreas para que la tecnología de MinObject muestre al usuario que está viendo vuestra página de producto quién es el contacto al que tiene que llamar o al que tiene que escribir ¿vale? imaginaos que tenéis mercado en España en Francia en Italia podríais configurar la red comercial perfectamente en MinObject y MinObject mostraría el usuario al que tiene que mostrarse no he comentado que MinObject es una plataforma que tiene hasta 30 idiomas o 32 idiomas implementados en la plataforma de forma que podéis comunicaros en 32 idiomas la plataforma detectará el idioma favorito del usuario y mostrará la información de vuestro producto en ese idioma si ese idioma no lo tuvierais configurado pues se mostraría en inglés por defecto ¿cuál es la ventaja de las plataformas? la ventaja de las plataformas es que todo queda medido entonces luego tenemos herramientas de análisis esto ya lo conocéis seguramente de otras plataformas o de vuestra propia web y nosotros tenemos la nuestra propia que se llama MinObject Insights aquí vais a poder tener mediciones y seguimiento del impacto que estáis causando por ocupación por países por profesión por categoría por subcategoría etcétera etcétera luego también tenemos herramientas de información cualitativa o sea no solo de cuántos usuarios os están viendo o os están descargando sino quiénes ¿vale? de forma que vais a poder incluso llegar a conectar con ellos a través de LinkedIn o a través de nuestra propia plataforma ¿vale? esto como os digo tiene mucha profundidad y bueno lo que quiero sobre todo aquí es despertar vuestro interés porque si queréis saber más y si queréis ver cómo ¿sabes? podéis entrar en esta plataforma o digitalizar vuestros productos o hacerlos más visibles pues os invitamos a que nos llaméis y que contactéis y ya tendremos una reunión personal con cada uno de vosotros ¿vale? estos son algunos ejemplos de integración de objetos que están publicados en MinObject y de estudios de arquitectura que incluso en nuestro blog podéis leer sus testimonios de cómo les hace más fácil la vida que los objetos estén en MinObject ¿no? este es el estudio Costa Architecture es un estudio italiano y bueno pues aquí veis cómo ha utilizado objetos de la plataforma para diseño de interiores ¿no? L35 estos son unos grandes amigos de MinObject y míos personalmente son el estudio de arquitectura que está haciendo la reforma del Santiago Bernabéu aquí veis cómo han utilizado los objetos de MinObject para el interiorismo del Bernabéu de hecho ellos en su procedimiento de trabajo con sus plantillas Revit solo descargan objetos de MinObject ha llegado el caso a que nos han incluso presentado fabricantes a los que les han dicho mira hablad con esta gente para que esté en la plataforma porque si no está aquí la información no nos llega a estructurarla como nosotros la queremos y vale sí lo podemos utilizar pero preferimos que esto ¿sabes? esté publicado en MinObject con su estructura de información otro estudio de o sea otro proyecto de estudio Costa de interiorismo en este caso de un restaurante y también para el uso residencial por supuesto esto es un poco lo que lo que os quería contar en esta media hora exacta que hemos hecho y sobre todo un poco para generaros interés dudas o cualquier cosa y que podáis hacer preguntas entonces si queréis pues aquí os doy la palabra y hablamos un poco de eso Rebeca si vosotras también tenéis alguna pregunta pues encantado yo creo que sería quizá interesante por romper un poco un poco el hielo a lo mejor que nos hablases de los planes de los planes de precios bueno veo estoy viendo que hay una pregunta de Alfonso Ruiz en el chat ah muy bien ah no pues ya no la veo no sé la estaba viendo y ahora ya la he dejado de ver dice desde el punto de vista de un fabricante nos podrían explicar cómo sirve el proceso de modernización digitalización de un catálogo de productos sí claro mira una vez que contactas con nosotros nosotros lo que vamos a pedirte es que hagas una lista de productos que quieras digitalizar puedes empezar porque podemos ayudar a segmentar o a dividir el proyecto en función de la extensión de tu catálogo a lo mejor se puede hacer una vez a lo mejor es conveniente ir repartiéndolo en ese sentido vosotros o casi todos trabajáis con con softwares de fabricación Solidworks Katia Inventia etcétera etcétera entonces nosotros lo que os vamos a pedir es que nos compartáis esos archivos tridimensionales nosotros analizamos esos archivos y os damos una estimación nuestro proceso de estimación es muy rápido es decir una vez que tenemos la lista de productos y este archivo 3D de referencia en un plazo de 48 72 horas ya tenemos una propuesta económica para poder para poder hablar con vosotros no necesitamos nada más el enlace a la información de ese producto en vuestra web o la ficha de producto y esta referencia 3D nada más que eso no sé si te he contestado Alfonso o si si no si tienes alguna duda más por favor pregúntame de nuevo pregunta Miguel Ángel Cremade ¿puedo restringir o limitar los usuarios que pueden descargarse en mis ficheros? no no puedes digamos que un usuario cuando se registra en binobjet acepta unas condiciones de uso del portal y si acepta esas condiciones de uso tiene derecho a descargarse esos objetos ¿vale? ¿cómo puede absorber el archivo? tampoco sé si lo preguntas porque tuvieras alguna necesidad específica de limitarlo o no limitarlo no lo sé si hay alguna cosa que hay más que quieras comentarme me lo comento Chisco Fernández ¿cómo puede absorber el archivo en la parametrización de dimensiones si se trata de un producto cuyas dimensiones colores son personalizables? bueno a la hora de parametrizar el objeto hay distintas maneras de hacerlo una manera es establecer unos rangos de tamaño es decir puedes decir que un sofá pueda tener 1200 milímetros 1400 1600 o 1800 o también puedes decir que la la dimensión o el tamaño sea personalizable con un mínimo de tamaño y un máximo es decir imagínate que tú fabricas un banco cuya dimensión mínima sean 60 centímetros y cuya dimensión máxima fueran 240 centímetros tú puedes decir entre 60 y 240 lo que tú quieras y el objeto no va a dar error y va a funcionar no va a emitir ninguna alarma ahora si un prescriptor intenta poner que el banco tenga 5 metros de longitud el objeto no le va a permitir hacer eso le va a mostrar el tamaño máximo la longitud máxima de ese banco y le va a decir hasta aquí puedes hacer si no pues lo bueno es que desde el objeto BIM tienes un link a la página de producto en BIM Object por esto es tan importante este uso profesional que comentábamos y las diferencias entre nuestra plataforma y otras desde el objeto BIM se va a esa plataforma y en la plataforma tú puedes haber configurado un perfil de soporte técnico al que llamar y resolver esas dudas oye a lo mejor estás frente a un proyecto de unas dimensiones o de un volumen tan alto que a lo mejor te conviene plantearte la fabricación ¿sabes? de ese producto si es un requisito específico ¿no? este es el tipo de comunicación que enriquece ¿no? el proceso entre arquitectos ingenieros hay diseñadores y fabricantes entonces espero haber respondido tu pregunta Chisco José Pérez ¿los productos que tenemos modelados en Revit son válidos para vuestra plataforma? sí absolutamente sí todos de cualquier manera lo único que chequeamos es que funcionen que por supuesto ya lo habéis chequeado vosotros si no no los tendrías pero bueno nosotros hacemos un chequeo de funcionalidad pero no exigimos nada específico no tenemos un estándar ni unos requisitos técnicos no, no, no o sea vosotros habéis hecho vuestro desarrollo de objetos con el criterio que habéis llegado o que habéis acordado con vuestra de calidad local o con vuestro experto en vuestra en vuestra empresa y bueno ese es el proceso más rápido una vez que ya lo tenéis en cuestión de semanas eso puede estar en Binopje ¿sabes? vamos yo os animo sobre todo a los que tenéis objetos Bin a llamarnos estos días o cuando queráis porque ahí sí que os podemos acelerar mucho y dar una oferta de una forma súper súper rápida y empezar a tener todos estos beneficios que he comentado Inmaculada Rey para las descargas antes tenemos que autorizar como fabricante y así vemos quién es el que lo quiere descargar no una vez que nosotros tenemos unas condiciones globales de unos términos y condiciones normales de uso de la plataforma que tanto vosotros cuando firmáis el contacto con Binobjet como los usuarios cuando se registran en Binobjet eso ya está todo legalmente arreglado de acuerdo a la ley de protección de datos y no hay que hacer nada más o sea simplemente el fabricante permite la descarga de sus objetos nosotros pedimos al usuario que comparta la información que le pedimos y nosotros ya la compartimos con vosotros entonces no hay que hacer nada solo publicar y eso ya está todo arreglado Jordi Arnauz ¿cuál es el plan de precio? ¿suscripción anual? bien aquí voy a deciroslo y voy a aprovechar para explicar cuáles son las condiciones especiales que hemos firmado con la nieve que evidentemente pues han hecho un esfuerzo y una labor importante por todos vosotros para apretarnos y conseguir algo fantástico que realmente no existe como tú bien dices hay un paquete básico muy básico que es el único que tiene suscripción mensual los otros dos paquetes tenemos el basic standard y premium standard y premium tenían una contratación anual bueno aquí está la primera ventaja que ha conseguido lo que han conseguido es que puede haber un contrato de 3 meses de suscripción a esos paquetes y además de tener 3 meses un mes adicional gratis de forma que vais a poder tener paquetes de prueba de los planes más completos de Binobjet que son el standard y el premium por 3 meses y teniendo 4 esos planes tienen un precio de 695 euros al mes y 995 euros al mes otro de los logros que tiene en el paquete de premium que es el de 995 euros al mes es que vais a tener datos de quienes están descargando nuestros objetos que eso solo está en el paquete premium de España Portugal y Francia ¿vale? España, Portugal Italia y Francia esos 4 países ¿vale? esto tampoco estaba incluido en ese precio y eso también es uno de los beneficios que ha conseguido Anil de forma que por decirlo de alguna manera por una inversión inicial de menos de 2.100 euros vais a poder estar 4 meses presentes en una plataforma en la que solo en España habéis visto hay más de 45.000 arquitectos y diseñadores de interiores ¿vale? o sea que es un servicio muy asequible de posicionamiento y de visibilidad y sobre todo para probar el impacto y la afectación que están teniendo vuestros productos en esta comunidad de preceptos ¿vale? Aquí me vas a permitir que puntualmente también para las empresas socias de Anil que finalmente se decidan o cualquier contratación con BIM que hay líneas de ayudas por comunidades autónomas muy interesantes y donde estos conceptos están registrados seguros con lo cual pues bueno no lo vas a contratar por esto pero bueno en caso que se decidiese que nos contactéis para ver de qué manera podemos encontrar la línea de ayudas para que os sea menos gravoso solamente esto Fenomenal muchas gracias muchas gracias Rebeca Alberto Folgado pregunta ¿es un formato que puede que puede vincularse a un e-commerce para usuarios particulares? Gracias A ver ¿se puede vincular con una web? con una página web la que queráis es decir en el objeto BIM puede haber un URL un link a la página de e-commerce de ese producto de esa manera se puede vincular tú puedes poner un parámetro que sea e-commerce de forma que si alguien está interesado en llegar a tu sitio e-commerce o a la plataforma que tengas o el sistema que tengas instalado de e-commerce para hacer la descarga de ese producto se puede hacer esa es la manera de vincular no directamente desde el objeto o sea desde el objeto no se va a poder comprar pero si vas a poder redireccionar desde ese objeto al lugar donde hayas implementado la solución de e-commerce José Pérez me dice gracias hablamos esta semana genial eso es de eso es lo que pretendemos Rebeca me dice Rebeca García me dice buenos días como empezó preguntando Rebeca Faz ¿hay un plan con un mínimo de productos o el precio es por cada producto? no, no, no a ver otra de las cosas que tiene el contrato de Anieme es que el paquete estándar era hasta 50 objetos hasta 50 productos y en este caso es el doble hasta 100 productos o sea esa suscripción de 695 euros además es hasta 100 productos de vuestro catálogo ¿vale? pero bueno esto ya os digo que cuando lo habléis directamente con nosotros podemos gestionarlo y manejarlo ¿vale? o sea quiero decir que si son 105 110 112 no va a haber diferencia ¿vale? porque el salto al siguiente paquete de ilimitados tiene que ser un volumen muy alto daros cuenta que nosotros como hemos dicho somos una plataforma que trabajamos con todas las industrias hay industrias por ejemplo como la marca Roca en la que yo soy el responsable y el account manager del grupo Roca hay 90.000 referencias de producto entonces claro hay que tener en cuenta que hay catálogos y catálogos ¿sabes? entonces cualquier duda que tengáis lo mejor es que nos lo preguntéis contactéis con nosotros arrancamos una reunión y vemos vuestro catálogo en concreto ¿vale? pero me sirve esta pregunta para deciros que ese es otro logro de Anien es decir de 50 en el paquete estándar de 50 productos han pasado a 100 y en el paquete premium de 100 han pasado a ilimitados es decir en el paquete premium de 995 euros al mes tenéis ilimitados los productos ¿vale? podéis publicar todo vuestro pato ¿los fabricantes colgan directamente sus productos o la plataforma tiene personal encargada de confeccionar los 3D? a ver nosotros tenemos un servicio de desarrollo de objetos el coste de desarrollo de objetos no está incluido en ese precio ¿vale? ese es un porque este precio que os he dicho es un plan de suscripción es un plan de suscripción que se paga mes a mes ¿vale? el desarrollo de objetos es un coste único solo se paga una vez y es el coste que tenga modelizar o desarrollar vuestros objetos ojo esos objetos son de vuestra propiedad nosotros tenemos centros de desarrollo personas que desarrollan los objetos en cualquier formato y una vez que los desarrollamos para vosotros son vuestros si después de la suscripción de 3 meses no queréis continuar en Binobjet vosotros os vais con vuestros objetos y ya no tenéis que pagar nada más ¿vale? o sea que lo aclaro porque también oímos que hay veces que nos dicen no, es que en Binobjet los objetos no se hacen ellos pero son suyos y luego si te vas no te los dan no, no, no los objetos son vuestros siempre son de vuestra propiedad ¿vale? y nosotros en un plazo de 48 o 72 horas teniendo esa información que he explicado antes la de los objetos 3D que tengáis y si no los tenéis los objetos 2D que tengáis o las fotos que tengáis lo que tengáis a partir de ahí hacemos objetos solo tenéis que llamarnos lo organizamos y os hacemos una estimación en un plazo de 48 o 72 horas ¿vale? sin compromiso no tiene ningún coste que os hagamos esta estimación ¿vale? los archivos 3D de los... ah, y una cosa perdón a la pregunta anterior ¿tiene personal encargado de confiar a los objetos 3D? además una vez que están hechos los objetos 3D lo que sí que tenemos y lo que sí utilizamos en la fase de desarrollo de los objetos es la propia plataforma en la parte digamos en el back office que se llama o sea no la parte que veis como usuarios sino la parte que veríais como clientes tenemos un PIM un Product Information Management un sistema de gestión de la información de cada producto donde vais a ver que vosotros sois autónomos en la... en el mantenimiento y en la configuración de las páginas de producto vais a poder hacerlo siempre que queráis añadir idiomas cambiar la descripción cambiar las imágenes añadir enlaces lo que queráis vais a poder hacerlo de forma autónoma tenemos un equipo de Customer Success Management que lo que hace es que en español o sea son españoles en este caso María Ángeles e Irene dos españolas una venezolana y una española que en el momento en que contratáis con Binobjet en un plazo de 48 horas se ponen en contacto con vosotros para agendar una reunión en la que os explican cómo funciona toda esa tecnología que tiene la plataforma que nos diferencia de otras para que vosotros seáis autónomos en la gestión de vuestro catálogo no tenéis que esperar cuellos de botella no tenéis que esperar a que nosotros hagamos nada más que bueno si tenéis cualquier duda pues también os dan un soporte constante o sea durante todo el tiempo ¿vale? los archivos 3D de los productos pregunta Fátima Marinho la pregunta de antes era de Carla Mendoza que no sé si mencioné su nombre esta es de Fátima Marinho pregunta ¿los archivos 3D de los productos que se suben a la plataforma Binobjet tienen que ser BIM o pueden ser otros formatos como 3DS S, W, G, O, B, J, etc esta es una fantástica pregunta y es culpa mía no haberlo dicho antes no puedes subir lo que quieras porque efectivamente Binobjet es un repositorio de información y de archivos que hacen más fácil la vida de los diseñadores hay diseñadores que lo que necesitan es un objeto BIM porque trabajan en un software BIM en un proyecto de determinadas características pero en un momento dado van a necesitar hacer un render de ese proyecto de ese diseño y también les gusta y pueden ir desde el objeto BIM hasta la página de producto y en la página de producto ver que hay más descargas y que pueden descargar el objeto de 3D Studio o el objeto de BIM Motion o el objeto de Cinema 4D o el que queráis o el que tengáis o también pueden tener hasta una ficha técnica o hasta un marcador de calidad o hasta un PDF pueden tener lo que vosotros queráis o creáis que deben tener allí ¿vale? o sea que es un repositorio de información sin límite vosotros decidís qué formato queréis poner tenemos todos así que muchas gracias Fátima por esta pregunta Rebeca García pregunta ¿y para otros países de la Unión Europea los planes son igual? Sí son de esta índole ¿vale? o sea los precios son similares pero para eso sí que te pido Rebeca que nos llames y nos preguntes específicamente por qué mercados quieres cubrir lo que sí te garantizo es que aunque no forme parte del acuerdo ANIEME os haremos un trato especial ¿vale? a los del ANIEME por si queréis estáis interesados en Estados Unidos o sea un descuento tendréis seguro ¿vale? similar al que estáis teniendo en los paquetes que hemos diseñado con él ¿vale? o sea que te invito a que nos llames y nos preguntes exactamente por qué mercados los quieres cubrir buenos días se nos va a compartir la presentación de hoy por correo electrónico las condiciones gracias y saludos sí yo no tengo ningún inconveniente yo os lo pasaré a Rebeca y Rebeca pues desde la supongo que desde ahí las podéis sí 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 sin problema en cuanto tenga la grabación a todas las personas inscritas se les se les facilita eso y las condiciones sí sí sin problema bien José Luis gracias Rebeca José Luis Reitz me hace una pregunta también muy interesante y que vuelve a hablar de una cosa que no he explicado por confirmar la diferencia de servicio entre estándar y premium es la limitación de la cantidad de producto no no solo eso en estándar además de tener limitados los productos a 100 productos solo tienes acceso a la información cuantitativa es decir vas a saber cuántas visitas cuántas descargas de qué países etcétera etcétera estás teniendo las descargas en el paquete premium vas a saber quiénes son o sea ahí tienes la información cualitativa ahí ya vas a tener información de qué estudios de arquitectura y de interiorismo están descargando qué productos cuándo desde dónde y vas a poder contactar con ellos a través de esta herramienta que os he dicho que permite mensajería y también contactar a través de su versión de link entonces la diferencia es el alcance o sea cómo puedo llegar a los diseñadores o a los prescriptores sería con el paquete premium con el paquete estándar vais a poder ver qué impacto estáis teniendo y dónde realmente estáis teniendo relevancia porque en función de eso también podéis tomar la decisión de bueno si me voy al paquete premium en qué medida me voy al paquete premium me voy solo para España me voy para cuatro países me voy para dos países me voy para es decir porque ya vais a tener información real de si os merece o no os merece la pena realmente iros a dar ese otro paso por eso hemos diseñado estos dos pendantes es cierto que la categoría del mueble siempre genera muchísimas descargas y por lo tanto yo ya os digo que en términos generales por daros un dato estamos comprobando que el primer mes vais a estar en torno a 20.000 entre 15.000 y 20.000 descargas seguro seguro claro entonces fijaros que tener del orden de 15.000 20.000 descargas al mes por 695 euros solo la operación de marketing que eso ya supone es importante si además eso os va a dar unos datos de dónde estáis teniendo más interés para poder dar el siguiente paso pues ya yo creo que es una manera muy lógica y muy lineal de que podéis ir invirtiendo de menos a más insisto grandes empresas multinacionales que ya sapéis que vais a tener una gran demanda un gran impacto y queréis saberlo todo desde el principio pues ya os vais al paquete premium y ya está ojo a los que contratéis el paquete estándar desde el primer día nosotros vamos a registrar toda la actividad no solo la cuantitativa también la cualitativa y si al tercer mes o al segundo mes o al quinto mes decidís pasar al paquete premium os vamos a dar la información desde el primer día que estéis en la plataforma ¿vale? no se pierde nada ¿vale? o sea nosotros lo que queremos es estar a vuestro lado en la medida en que vosotros decidáis cómo queréis ir formando parte de la plataforma ¿vale? pero nosotros vamos recolectando todos los datos y en el momento en que hacéis una upgrade de plan os damos todo como si hubierais sido premium desde el primer día ¿vale? ¿y las métricas y datos se pueden elegir por países? sí exacto y son distintos precios por ejemplo es lo que os digo para imaginaros que solo queréis los datos de Colombia por ejemplo o solo los datos de pues eso tiene un coste de 795 euros 799 euros si solo queréis los de Colombia si queréis los de España son 900 o sea España Italia y Portugal 999 ¿vale? si quisierais solo los de Estados Unidos pues tiene otro precio entonces esto es lo que os digo que nos llaméis y os decimos exactamente cuál es la cuál es el precio de tarifa y cuál es el precio que os podríamos dar a vosotros por ser mismos ¿vale? Miguel Ángel Cremale la idea de la plataforma es que el cliente pueda descargarse el producto elegido en formato BIM pero es posible añadir precios según las tarifas que tenemos disponibles por ejemplo tarifa nacional e internacional sí tú puedes introducir el precio en el objeto BIM es una decisión vuestra nosotros no lo recomendamos ¿por qué? porque y aquí ahora te hablo como arquitecto te hablo como mi experiencia como arquitecto que he diseñado y construido muchos edificios hasta que no me dediqué solo a BIM Object tenía mi propia estudio de arquitectura y como te digo tengo mucha experiencia en eso está bien saber el precio de un producto normalmente nosotros recomendamos que lo tengáis en vuestra web es decir que desde el objeto BIM se puede ir a vuestra web en un sitio donde se pueda ver si es que queréis mostrarlo en vuestra web pero para mí como arquitecto el no conocer el precio de un producto que me interesaba mucho era pues uno de los motivos principales de que os llamara y yo creo que a la red comercial no hay nada que le guste más que que le llame porque entonces ya puedes empezar a construir una relación comercial con ese prescriptor ¿vale? y intentar establecer una relación más fuerte entre el producto y el proyecto ¿vale? porque a veces ver un precio de tarifa para un arquitecto en un proyecto le puede echar para atrás o no o le puede invitar a comprarlo ¿vale? eso depende pero yo creo que es mejor tener una conversación porque teniendo una conversación vas a tener idea del volumen del proyecto que tienes enfrente y ya la red comercial o tú mismo puede establecer una negociación ¿no? no es lo mismo que te llamen para comprarte mil sillas que para comprarte el precio no es el mismo tampoco no es lo mismo si es un cliente habitual o si es un nuevo cliente no es lo mismo si es un cliente estratégico o si es un cliente que sabes que solo lo vas a tener una vez entonces sí mi respuesta es sí puedes incluir las tarifas o sea los precios dentro del objeto mil pero bueno es una decisión estratégica que tienes que considerar ¿vale? Fátima me da las gracias gracias a ti ¿para 20 productos cuánto costaría? bueno pues para 20 productos tienes el paquete estándar que es 695 euros al mes ¿vale? si quieres tener todos esos servicios ¿vale? entonces el coste comenzado de 2100 inicial básico ¿cuántos países comprende? comprende España Portugal Francia Italia visible en todo el mundo y sí esos 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 países y esta era la última pero Rebeca de verdad llámanos y tenemos una reunión y te explico pormenorizadamente todo ¿sabes? incluso te puedo te puedo mostrar las herramientas de qué información vas a tener etcétera etcétera de una forma mucho más profunda no hay más preguntas y bueno a mí me ha parecido que ha habido muchas Rebeca a mí me ha parecido que ha estado fenomenal sí 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 muchas preguntas muchas dudas eso yo creo que es bueno nada pues todas aclaradas creo yo de todos modos aquí está el email de Mario mario.ortega arroba bimobject.com o el nuestro de Aniem mismo de todos modos lo comentado si no hay ninguna aclaración más aunque de manera detallada lo mejor es contactar directamente con ellos que os van a puntualizar lo que es las condiciones ventajosas para las empresas de Aniem y si se nos ha quedado algún mercado o algún servicio fuera bueno pues como ha comentado Mario se acoplarán ¿vale? para aquellas empresas os recuerdo nuevamente el tema de las ayudas económicas líneas de ayuda que vamos que hay seguro de estos temas y lo dicho a todas las empresas que os habéis inscrito os haremos llegar durante si no hoy mañana por la mañana lo que es la grabación lo que son estas condiciones y lo que son de nuevo los datos de contacto de Mario y yo me gustaría que cerrase pues bueno entre Amparo y Mario cerráis lo que es este webinario y por mi lado pues nada aquí estamos chicos para lo que necesitéis no yo nada más agradeceros vuestra asistencia y darle las gracias a Aniem por haber trabajado en conseguir este acuerdo y ceder la palabra Amparo hasta luego y espero poder hablar con vosotros pronto vale pues yo igualmente Mario agradecer todo tu tiempo que el café virtual de media hora se nos ha alargado un poquito pero yo creo que ha merecido la pena porque nos han quedado muchas cosas claras espero que espero que nuestros clientes y socios invadan tu carpeta de correo preguntando muchas o muchísimas cosas si hay preguntas y hay dudas es que hay inquietud lo cual pues yo creo que hemos acertado con la presentación de la de la plataforma yo también tengo dudas que también te voy a escribir si no te importa porque conforme te estaba escuchando me venían a la cabeza ideas en cuanto a la promoción conjunta si podemos recuperar un poquito pues cierta movilidad pero bueno eso ya es harina de doctor costal daros las gracias nuevamente y nos emplazamos para la próxima muy bien gracias a todos a vos Rebe nos quedamos un minuto o te llamo